Más de 570.000 personas podrán votar con su documento único de identidad vencido durante los comicios de 2024, donde se elegirá al nuevo presidente de la República, diputados y alcaldes. Esa disposición transitoria fue aprobada por 77 parlamentarios de la Asamblea Legislativa. El titular del Registro Nacional de las Personas Naturales se refirió a esta medida. Es realmente muy positivo porque además de darle la oportunidad a toda nuestra ciudadanía de participar en la fiesta electoral, a todos los que no puedan por X o Y motivo renovar su documento único de identidad, puedan también ellos emitir el sufragio, pues es positivo. El funcionario reiteró que de igual forma continuarán trabajando, incluso con horarios extendidos, para que los salvadoreños puedan renovar su DUI que ha caducado. El registro nacional de personas naturales va a estar abierto para toda la ciudadanía, inclusive el día de las elecciones. También vamos a tener jornadas extendidas a efecto de que el ciudadano, imagínese, no solo tiene su DUI vencido, sino también lo pierde, pues el registro también va a poder ayudarles y va a poder obtener su documento único de identidad. Los salvadoreños que radican en el exterior también pueden emitir su voto con el DUI vencido. Según el RNPN, registran 150.980 documentos caducados y 755.482 vigentes. Nuestra diáspora también ya se había emitido un decreto transitorio en el cual pues habilitaba no solo votar con DUI o pasaporte, como sabemos que va a ser en el exterior, sino también poder votar con cualquiera de estos documentos, aunque estén vencidos. En total, son 906.462 DUIs aptos para votar en el exterior, aunque algunos optarán por usar su pasaporte para emitir el sufragio, mientras que el padrón nacional cerró con 5.387.808 DUIs habilitados. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.